Estamos muy interesados en cumplir nuestra misión de disminuir las injusticias. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Pues a través de proyectos sociales, como es Steam Girls 360, que es un proyecto que estamos desarrollando en alianza con Fundes Steam, gracias dentro del marco de este gran evento, y también en alianza con ISEC, una organización que desarrolla el liderazgo de los jóvenes. Y bueno, este proyecto en lo que consiste es que durante tres meses vamos a estar apoyando a chicas jóvenes. Nos enfocamos mucho. Muchas de nuestras familias están posiblemente encerradas en casa, no pueden hacer mucho por sus hijos porque pues no pueden movilizarse a una terapia o a una cita médica. Y entra este tema emocional que no sabemos cómo hacerlo, y al final terminamos sacando esas emociones y reflejándolas a nuestros hijos. Y ahora sí se encuentra con nosotros nuestro invitado Santiago Aguilar. Él es especialista de desarrollo de negocios de Centroamérica, de InDrive. Y como les comentaba hace unos minutos, vamos a hablar sobre un evento maravilloso que se llevó a cabo hace un par de semanas atrás, que es el Mundial de Robótica, y que InDrive estuvo apoyando a un equipo de chicas maravillosas. Así que, Santiago, muy buenos días, bienvenidos. Y yo quiero que nos cuentes todo lo que sucedió en el Mundial de Robótica y cómo InDrive apoyó a este equipo de chicas maravillosas en este Mundial de Robótica. Buenos días, Mariel, ¿cómo estás? Un gusto acompañarnos aquí en Radio Ancon. Gracias por la invitación. Mucho de escuchar lo que estabas mencionando sobre las oportunidades para educarse en inteligencia artificial. Sin duda es algo que tenemos que aprender a hacer. No sé si todas las personas que nos escuchan saben qué es, pero la inteligencia artificial lo que permite es que un sistema, que no es un cerebro humano necesariamente, pueda tomar decisiones según ciertos parámetros que un humano con valores o que una organización con valores pueda brindar, como InDrive, por ejemplo. Y esto fue lo que pudimos ver que niñas, niños desde corta edad pueden aprender a hacer en la Olimpiada Global de Robótica, que fue un evento maravilloso organizado por esta fundación, fue un destino, no sé si has tenido la oportunidad de escucharla. Hace un trabajo maravilloso en temas de ciencia, de tecnología, de artes, en general, de educación, enfocado a jóvenes. Y bueno, ¿en qué estuvimos? Estuvimos participando como tal en el evento, pero no solo eso. Dentro del evento había grandes organizaciones, incluyendo OVEN, incluyendo empresas, incluyendo también entidades gubernamentales. Y allí no solo estuvimos como marcas, sino que nos encargamos de dejar algo más, algo más como que estamos muy interesados en cumplir nuestra misión de disminuir las injusticias. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Pues a través de proyectos sociales, como es Steam Girls 360, que es el proyecto que estamos desarrollando en alianza con Fundestim, gracias del marco de este gran evento, y también en alianza con ISEC, una organización que desarrolla el liderazgo de los jóvenes. Y bueno, este proyecto en lo que consiste es que durante tres meses vamos a estar apoyando a chicas jóvenes. Nos enfocamos mucho en este tema de disminuir la brecha de género en tecnología, que es una realidad, una realidad que tenemos que aceptar y trabajar juntos. Y bueno, 30 chicas estarán educando, no solamente en temas de robótica, de inteligencia artificial, sino también en temas de habilidades blandas, en liderazgo, en resiliencia. Creemos que estas chicas serán grandes innovadoras, grandes mujeres, bueno, ya lo son, y que cada vez estarán haciendo mayor impacto en Panamá, en sus entornos, en su vida. Y sí, sí, Muriel, algo más que quisieras conocer sobre el evento. Yo quiero, Santiago, felicitarlos, porque de verdad que lo hemos hablado muchas veces aquí en Vidillando, el tema de la brecha de género es inmensa en nuestras sociedades, y de verdad que se le dé esa oportunidad a chicas que puedan decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es nada más un mundo de hombres, porque normalmente la robótica se ve como que, ah, no, o sea, eso es nada más para hombres. De verdad que es maravilloso. Cuéntanos un poco las edades de las chicas, qué proyectos van a estar realizando, o sea, estás hablando de robótica, estás hablando de inteligencia artificial, un poquito más sobre este proyecto. Empezaron ahorita con el mundial de robótica, eso quiere decir que terminan en febrero, todo este proyecto, cuéntanos un poquito las fechas y sobre ellas, porque yo creo que seguramente ustedes que compartieron con ellas durante el mundial de robótica vieron su felicidad, porque yo creo que qué bello que una empresa crea en ellas. Cuéntanos un poco de la experiencia de esas chicas también durante el mundial. El proyecto está iniciando. Durante la Olimpiada tuvimos la oportunidad de conocer a las primeras chicas que quedaron seleccionadas y en este momento, de hecho, hoy Brigitte de Fundestin me mandó una actualización, me contó que tiene muy buenas noticias, que, bueno, algo importante es que por el contexto nacional se movieron un poco las fechas, porque los colegios estuvieron cerradas y, bueno, lo último en lo que estaban pensando era en ese tipo de iniciativas. Sin embargo, ya lograron conversar de nuevo desde Fundestin con los directores de los colegios, que son colegios oficiales, y ya se desplegaron las encuestas de registro entre las estudiantes, esperando que esta semana, haciendo uso de algunas estadísticas, se haga un filtro de participantes según el rango de edad. El rango de edad es entre 12 y 16, ¿sí? Y, bueno, va a ser, yo diré que los primeros pasos, pero yo no sé, quién sabe si algunas de estas chicas ya hayan trabajado antes en estos temas, porque sé que algunas instituciones educativas todavía trabajan en esto. Y es muy inspirador, por ejemplo, durante la Olimpiada, que me preguntas cómo fue esta experiencia, si alguna vez alguien ha trabajado con temas de programación, de inteligencia artificial, de robótica, sabrá que requiere mucha resiliencia. ¿A qué me refiero? Es tú y tu equipo con una máquina. ¿Y funciona o no funciona? Y si no te funciona, tienes que tener resiliencia para volver a iniciar, hacer una mejora, y así vas aprendiendo, y así mismo el sistema también va aprendiendo que eso se trata, ¿no? De desarrollar sistemas resilientes, no solo desde los humanos, sino también desarrollar máquinas que tengan la capacidad de aprender y adaptarse a los sistemas, como por ejemplo Indrive, ¿no? Indrive también es un sistema que aprende constantemente para generar más beneficios en las comunidades, para mejorar la movilidad, la sostenibilidad, y ayudar a que sobre todo los precios sean cada vez más justos en este tema de la movilidad. Me encanta, y yo quiero, Santiago, que nos cuentes por qué Indrive decide apoyar y decide poner su granito de arena, como quien dice, en proyectos como estos de inteligencia artificial, robótica, brecha, o sea, disminuir la brecha de género, así que quiero que me cuentes eso y dejarnos con un último mensaje de parte de Indrive para todos aquellos que nos están escuchando. ¿Por qué lo hacemos? Porque la misión de Indrive es disminuir las injusticias. Indrive nació en un lugar muy frío, en donde era muy difícil, y cuando había un invierno muy fuerte, era necesario generar nuevas soluciones porque los precios del transporte se volvían muy altos. Y ahí nació Indrive, cuando el CEO llamado Andrzej Arsentomsky tuvo esta iniciativa de crear un sistema de mercado libre. Entonces, ¿en qué consiste esto? Si has utilizado Indrive o si las personas que nos han escuchado han o no utilizado Indrive. Lo que nos diferencia como plataforma de movilidad es que un pasajero puede ofrecer un precio, y el conductor dice, ok, este precio lo considero justo, acepto o no. Y cuando dice no, puede pedir más dinero. Entonces, esto no funciona solo para carros en diferentes partes del mundo. Hay otro tipo de servicios. En Panamá estamos muy enfocados en este tema de los viajes y la movilidad urbana. Sin embargo, esta no es la única forma en la cual combatimos las injusticias. Eso es muy importante. Y esta no es la primera vez que trabajamos en este tipo de proyectos. Hemos trabajado, por ejemplo, en un programa que se llama el Aurora Tech Awards, que consiste en premiar también mujeres que tienen ese tipo de iniciativas de tecnología. En otros países de Latinoamérica hemos trabajado en esto. También hay un proyecto que se llama Begin IT, que se desarrolla en varios proyectos del mundo, que consiste en educar a personas, a jóvenes, en estos temas de tecnología y de la información, para fomentar todo este tema de la innovación y la educación sostenible. Entonces, esa es la razón. Es nuestra misión en esencia. Y lo hacemos, por un lado, a través de la aplicación, que esperamos que las personas que nos escuchen, pero si no la han usado, la usen para que tengan un precio justo en negociación con su conductor o si son conductores, que tengan un precio justo negociado con el pasajero. Y como último mensaje que me pides, bueno, yo quiero invitar a las personas a que nos tengan miedo a romper el hielo primero con los sistemas digitales. Nos encontramos frecuentemente con personas, bueno, los jóvenes están volando, los jóvenes no tienen ningún problema en descargar una aplicación, probarla, me funciona, la empiezo a usar en el día a día y listo. Pero son los mayores los que se están quedando atrás, que no tengan miedo a utilizar nuevos sistemas digitales, nuevas soluciones y que las integren en su día a día. Porque más allá de aplicaciones y más allá de eso, son sistemas y soluciones que ayudan a mejorar la eficiencia, a ahorrar recursos, a ahorrar tiempo, a mejorar la movilidad. Entonces, ese es el llamado a la opción que quisiera dejarles hoy. Y gracias, Moriel y Guillermo, por esta invitación. Gracias a ti, Santiago. Y Santiago se reía porque cuando él hablaba de descargar aplicaciones y la nueva tecnología y todo eso, yo levanté la mano. Yo lo he mencionado muchísimas veces aquí. Yo soy una viejita, de verdad, con el tema de tecnología, a pesar de que tengo 31 años, a mí me cuesta. O sea, yo no puedo tener en mi celular una agenda porque yo necesito la agenda física. Yo no puedo utilizar una aplicación y no me funciona. Entonces, si no me funciona, voy y la descargo, la elimino porque no me funcionó la primera. O sea, yo tengo ese conflicto con la tecnología, pero es sumamente importante aplicarle. Como dice Santiago, es más productivo utilizar estas herramientas en tu día a día. ¿Por qué? Porque te ahorras muchísimo tiempo que puedes estar aplicándolo en estudiar, en dedicarlo a tu familia, en hacer ejercicio. O sea, hacer cosas para tu bienestar físico y emocional. De verdad que, por ejemplo, la inteligencia artificial hablamos aquí de un poco de todo, pero yo voy a referirme quizás a ChatGPT. O sea, la gente todavía no entiende la magnitud que tiene y en estos días he escuchado a unos expertos diciendo no es que ellos nos van a quitar el trabajo porque nosotros todavía tenemos que darle los comandos a la inteligencia artificial. Nosotros todavía tenemos que revisar que lo que ellos nos dieron es lo que nos funciona realmente a nosotros. O sea, no es algo que la inteligencia artificial llegó para quitar puestos de trabajo o para reemplazar a los humanos. No, es simplemente son aliados para nosotros ser más productivos y aprovechar el tiempo que es tan escaso. O sea, yo siento que el día tiene 24 horas, pero las 24 horas no alcanzan. Entonces, querido Santiago, muchísimas gracias por ese apoyo a estas nuevas tecnologías, a estas chicas, a Panamá. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos aquí en Vidillando y como siempre lo digo, los micrófonos de Vidillando están abiertos para InDrive porque son unos aliados maravillosos aquí en todo el tema de vidillar sabrosamente en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias y bueno, cualquier otra cosita adicional que quieras decir, a la orden. Gracias a ti, bonito día para todos. Y espero que, bueno, tomen un ride con InDrive para llegar a casa hoy. Que estén bien. Chao. Claro que sí. Gracias, Santiago y mi querido Guille. Son las 10 y 30 minutos de la... Saludos, Santiago. Y nos vamos a un corte comercial, pero regresando tenemos otra invitada súper especial y amiga de la casa. Vamos a estar hablando con Miriam de Ángeles Valientes porque hay una actividad también con ellos. Así que vámonos a un corte, ¿te parece? Vamos a la pausa y regresamos con Muriel Lamuño y Vidillando. Seguimos aquí, mi querido Guille con... Yo te he dicho Muriel, yo te he dicho Muriel al aire. Y siempre lo utilizo en eventos oficiales, yo uso Muriel. No, Muriel Lamuño. Claro, en eventos oficiales. Aquí en vivo eres Muriel. ¿Cuántos viernes al año? ¿Cuántos viernes son al año? Son 52. 52. 52 quita como 3 o 4. Son como 48. Entonces, de esos 48, yo creo que 52, tú me dices Muriel. Bueno, pues, pero es que ese es tu nombre acá. No. Allí, aquí, en Radio Hancock, nada más. Claro, claro. Mira, menos mal que yo sé que es por amor, por cariño. Entonces, te lo dejo pasar, tranquilo. Aquí tú y yo, yo y tú. No te preocupes. Mi querido Guille, tenemos una amiga de la casa aquí con nosotros hoy porque resulta que Miriam Meléndez nos va a hablar de Ángeles Valiente, una actividad y un proyecto nuevo que están llevando a cabo. Y me encanta porque, de verdad, que como lo hemos dicho aquí, es súper importante apoyar este tipo de proyectos que realiza Fundación Ángeles Valiente y cualquier fundación. O sea, de verdad que aquí los micrófonos vidriando están abiertos para ustedes cuando necesiten. Mi querida Miriam, muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Moriel, Guillermo. Gracias por el espacio. Siempre me reciben con los brazos abiertos en Radio Hancock. Gracias. Claro que sí. Es que nos encanta lo que hacen. Nos encanta el proyecto. Nos encanta Fundación Ángeles Valiente. Así que cuéntanos cuál es ese proyectico nuevo que nos trae Fundación. Bueno, Fundación Ángeles Valiente, bueno, para los que no nos conocen, nos dedicamos a ayudar, a guiar y empoderar a padres que tienen niños con algún reto neurológico. Llámese autismo, Asperger, déficit detencional, hiperactividad, síndrome de Down, en fin, todo lo que tenga que ver con trastornos del neurodesarrollo. Ya tenemos cinco o seis años ya trabajando, dándole a los padres guía, orientación, pero sobre todo soporte y apoyo emocional. Porque cuando recibes un diagnóstico, definitivamente el mundo se te viene encima, las ilusiones, los sueños, ese futuro prometedor, pues queda en un papel. Y nosotros los padres nos devastamos emocionalmente y no sabemos qué hacer. Entonces, pues en busca y en pro de obviamente de seguir aportando a esta sociedad, de saber que pues todas las cosas que están pasando en el mundo y sobre todo ahorita en Panamá, que estamos pues en ese momento de incertidumbre, de miedo. Muchas de nuestras familias están posiblemente encerradas en casa, no pueden hacer mucho por sus hijos porque pues no pueden movilizarse a una terapia o a una cita médica. Y entra todo este tema emocional que no sabemos cómo hacerlo y al final terminamos sacando esas emociones y reflejándolas a nuestros hijos. Y obviamente ellos son niños que no están inconscientes de su entorno, no saben lo que está pasando y simplemente son receptores de las emociones de sus padres en este caso. Entonces nosotros pues en vista de todo lo que está pasando y queremos dar nuestro granito de arena a contribuir al mundo. Es mi aporte, yo como mamá que pasé por esa situación de ver a mi hijo lastimarse, estar afectado emocionalmente, socialmente, pues hemos decidido aperturar una nueva comunidad que se llama TEA on Mom, que es una comunidad básicamente para apoyar emocionalmente a las madres y padres que están pasando por este proceso, a que puedan aprender a entender que muchas veces nosotros nos sentimos culpables de la condición de nuestros hijos. Pensamos que dejamos de hacer o que hicimos algo mal o que no estamos haciendo lo debido o que estamos dedicando mucho tiempo al trabajo y no le estamos dedicando tiempo a nuestros hijos. Entonces esta nueva comunidad que estamos creando y también estamos creando una otra comunidad para todos los profesionales que están viviendo estos momentos de incertidumbre en el país, de que regresemos a la raíz de todo, a la raíz de cómo yo como ser humano me manejo en el mundo, cómo mis emociones impactan mi vida, cómo mis pensamientos, cómo mis acciones, y lo que digo impacta definitivamente en todo lo que hacemos. Hay una técnica muy linda que trabajo con las familias y es la balanza, yo le llamo la balanza pepas, la balanza de mi pensamiento, de mis emociones, de mis sentimientos y de mis acciones. Entonces ahí hay un trabajo, una balanza donde yo necesito tener mi pensamiento, mis emociones, mis palabras y mis acciones tienen que coincidir para estar en coherencia. Entonces yo puedo estar, sí, pensando en una cosa, digo otra y siento otra. Entonces definitivamente eso crea un caos en nuestra vida. Entonces todas esas cosas las viven los padres que tienen niños con algún tema neurológico porque cuando recibes un diagnóstico automáticamente entras en negación, entras en un duelo y no sabes cómo gestionarla, gestionar esas emociones para poder trascender y seguir avanzando. Entonces nos quedamos en un loop de tristeza, de frustración, de impotencia, y es lo que ahorita buscamos dar a los padres, tener este apoyo emocional, porque cualquier terapia va a funcionar siempre y cuando emocionalmente los padres puedan estar presentes para que esa terapia funcione. Entonces por ahí va un poquito lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a nivel profesional a través de otra comunidad que se llama Transformate. Este, nosotros, los seres humanos somos Transformers, o sea, literalmente somos Transformers. O sea, todos los días con las situaciones que vivimos, con las vivencias, estamos cambiando definitivamente. Y pues yo, o sea, ser humano como cualquiera, desde mi trinchera, es mi aporte a esta humanidad para que regresemos al amor incondicional, al amor del Padre Todopoderoso, donde todo nace, esa energía maravillosa que tenemos, y ponerla al servicio de los demás. Y pues mi granito de arena, habemos personas que trabajamos muy bajo perfil, pero que dentro de nuestras posibilidades tratamos de impactar la vida de otros, para que regresemos a la esencia, al amor, a la tolerancia, a la comprensión, a que lleguemos al diálogo. Y eso empieza desde casa. Entonces, con estos dos programas que estamos trabajando, queremos llevar esta raíz, llegar a la raíz de los conflictos que tenemos personalmente y que trasladamos a la sociedad. Porque si yo no estoy bien conmigo misma, con mis emociones, con lo que estoy viviendo, obviamente lo voy a reflejar ante ti. Y si yo llego mañana a tu emisora, Moriel, y no te saludo, no es porque de pronto tú me caigas mal, sino porque yo emocionalmente no estoy bien, o estoy viendo un comportamiento en ti que me está recordando algo de lo que yo viví, y no me gusta, entonces me desato. Y hay una serie, y aquí me podría quedar horas hablándote del tema, porque aquí entra toda la parte de tecnología humana que tenemos, nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano. O sea, todas las luchas o todas las peleas que tú ves, nace de un cerebro reptiliano. Ese cerebro que simplemente en el momento reacciona, ya sea para pelear o para huir. Entonces, el mundo y Panamá está viviendo un momento donde estamos simplemente reaccionando a pelear o a huir. Entonces, no estamos llevando a nuestras emociones a un balance para que podamos llegar. Entonces, eso nace en la casa, eso nace con nosotros los padres, por eso nace que nosotros le podamos inculcar a nuestros hijos esa forma de gestionar nuestras emociones. Entonces, son espacios que vamos a tener cada 15 días, charlas gratuitas totalmente para toda la comunidad, para que puedan aprender a entenderse. Como digo yo, nosotros cada uno va a su ritmo, pero nos vamos atropellando. O sea, queremos hacer de todo, queremos estar en todo, pero al mismo tiempo no sabemos cómo gestionar todas las emociones que esas situaciones nos van a generar. Por ahí va un poquito el tema. Yo creo, Miriam, que lo que haces es maravilloso. Y como decías al principio, sobre todo en estos momentos en los que estamos en una situación país tan complicada. O sea, de verdad que tener ese apoyo, esa red de apoyo, es sumamente importante para poder liberar. Porque muchas veces no nos gusta hablar de nuestros problemas, de nuestros sentimientos, y los invalidamos. Y cuando los compartimos, nos damos cuenta que quizás podríamos haber hecho algo un poquito mejor. No, mentira, mejor no, diferente. Entonces, yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando, de verdad que si sienten que lo necesitan, puedan tener este grupo de apoyo. O sea, Miriam, cuéntanos cómo pueden ser parte de este grupo. Claro que sí, pueden escribirme ya sea vía WhatsApp, vía Telegram, o a través de las redes sociales de la Fundación Ángeles Valientes, que es fun, arroba, fun, ángeles valientes, para agregarlos a la comunidad de padres. Y la otra cuenta que se llama Yo Soy Divinamente, que es para trabajar toda la parte profesional, aquel profesional que está inmerso en estrés, y que todos los días se levantan sin una razón de ser, de que van a trabajar, pero no le encuentran sentido o las ganas a seguir trabajando, pues todos los, cada 15 días vamos a estar trabajando diferentes aspectos de la vida personal y profesional para cambiar nuestros resultados. Este sábado tengo, mañana casualmente, tengo una temática que se llama Ya está bueno, cambia de historia, porque todos tenemos una historia, pero es exactamente la que tú quieres vivir, o la que realmente vas a dejar una huella. Hace unos días veía una película que decía, el día que me muera yo no quiero ser invisible. Y es eso, o sea, es dejar nuestro granito de arena. Yo no soy la influencer más famosa del mundo, pero dentro de mi trinchera, dentro de mis posibilidades, así sea una o dos vidas que yo toque, no me voy a ir invisible el día que me vaya de esta tierra. Entonces eso es lo que quiere Fundación Ángeles Valientes, transmitir esa enseñanza, y con ejercicios tan sencillos, Moriel, que tú dices, pero ¿por qué a mí nadie me explicó eso en la escuela que lo podía hacer? Por ejemplo, la respiración, o sea, el momento donde tú tienes una decisión, te enfrentas a una situación difícil y que no sabes cómo gestionarla, la respiración es tan sencilla para hacerlo, y que te va a dar esos segundos para tomar una decisión, esos segundos para procesarlo de mejor forma, esos segundos para que tu organismo no se resienta con la emoción de tristeza o de rabia que estés viviendo en el momento. Entonces es simplemente, hay una técnica que es muy sencilla que se llama las 20 conectadas, donde tú simplemente te vas, te conectas con tu respiración, respiras por nariz y por boca, y te conectas con tu centro. Hay muchas personas que, y yo personalmente, era una de las que siempre buscaba, siempre buscaba a Dios afuera, para mí Dios estaba en la iglesia, en un altar, pero entendí que Dios está dentro de mí, y que la energía que yo siento en mi cuerpo, es la que me conecta a la energía de Dios del universo, como tú le quieras llamar, o sea, no hay que hacer más, siempre estamos buscando que llegue una señal de Dios, de externa hacia adentro, y cuando tú te conectas con tu interior, con el silencio, con la oscuridad de tu interior, con la energía que recorre tu cuerpo, ahí te conectas con Dios, y ahí empieza realmente a fluir la vida, y eso es algo que yo he entendido en este proceso, como mamá, como ser humano, como coach y terapeuta, de que necesitas regresar a la raíz, y la respiración que le llamamos las 20 conectadas, es eso, es respirar por la nariz 5 veces, respirar por la boca 5 veces, 5 veces por nariz, 5 veces por boca, 5 veces por nariz, 5 veces por boca, y regresas a tierra, regresas y te asientas, que le digo yo como las 20 jaladas, porque literalmente, te aterriza, te aterriza, y al mismo tiempo te hace volar, para que tú puedas tener un mejor control de tus emociones, y gestionarla de mejor forma, entonces, la humanidad necesitamos regresar a la raíz, a la esencia, a la respiración, a lo primero que hicimos, a conectar con la energía de nuestro cuerpo, y al conectar con la energía de nuestro cuerpo, vamos a conectar con ese superior maravilloso, que tiene regalos inmensos para nosotros, pero, que desafortunadamente, por las situaciones que vivimos, y no tener las herramientas, no nos permite conectar con eso. Yo quiero agradecerte, mi querida Miriam, por toda esta información, y por todo lo que haces, un último mensaje, a todos aquellos que nos están escuchando, y nuevamente la invitación, a que formen parte de esta comunidad tan hermosa. Claro que sí, mira Muriel, regresar a la raíz, yo creo que, yo por muchos años, muchísimos años, yo busqué a Dios en todas partes, en libros, en iglesias, en religiones, en todos lados, y cuando entendí que era, dentro de mí, conectar con mi respiración, conectar con la oscuridad, cuando cierro los ojos, conectar con la energía, que recorre mi cuerpo, cuando mi estómago gruñe, cuando mi cabeza me duele, cuando siento un cosquilleo, en la espalda, eso es la energía, universal de Dios, de lo que tú quieras, como tú le llames, eso eres tú, y cuando tú regresas a esa esencia, a lo básico, a la raíz, las cosas cambian, tú cambias de perspectiva, tu mundo cambia por completo, y empiezan a pasarte cosas, que tú decías, wow, porque nadie me explicó eso, y en los talleres, que vamos a hacer cada 15 días, para estas dos comunidades, vamos a trabajar, en esa respiración, porque a través de la respiración, vas a cambiar tu mundo, o sea, estás a una respiración, de cambiar tu historia, así que, los esperamos mañana sábado, en el taller, que se llama, ya está bueno, cambia de historia, donde vamos a respirar, y vamos a cambiar, la frecuencia, en la que vivimos todos los días, así que, bienvenidos, a través de la cuenta de, arroba fun, ángeles valientes, hola mía, arroba, yo soy divinamente, vamos a estar ahí pendientes, para agregarlos, al grupo de telegram, vamos a tener un grupo de telegram, donde vamos a compartir, voy a compartir un diario, de situaciones, y qué herramientas puedes utilizar, para darle la vuelta a la tortilla, me encanta, y un aplauso, por eso, de verdad, mi querida Miriam, gracias por ser parte, gracias por llevarnos el mensaje, y por ahí vamos a estar, porque de verdad, que cada vez que, y yo quiero decirlo, o sea, cada vez que yo, me siento frustrada, o algún tipo de sentimiento, o creo que no voy a poder, con alguna situación, tomo un momento, para respirar, y de verdad, que como dice Miriam, vuelvo a centrarme, y qué belleza, o sea, qué belleza, lo que puedes sentir, y cómo puedes conectarte, con el aquí, y el ahora, con la respiración, mi querida, como siempre lo decimos, los micrófonos de Virillando, y Radencon, están siempre abiertos, para ustedes, y esperamos tenerte, por aquí pronto, nuevamente, así es, y les voy a poner, a respirar en la emisora, bienvenida siempre, un abrazo a todos, gracias, besitos, chao, hasta luego Miriam, un abrazo grande, un beso, hasta luego, bye, oye, yo creo de verdad, Guille, que tenemos que, que empezar a respirar, nosotros también, con todo esto, así, tú sabes, la situación, y todo eso, hay que poner, en práctica, el tema de la respiración, yo quiero, despedirme, con, una información, yo pensé que ibas a cantar, mira, sabes que dice mi mamá, mi mamá dice, que yo canto muy bien, pero que se me escucha horrible, que mejor no, no, no le dé, esa satisfacción, a las personas, o sea, que el problema, somos nosotros, los que escuchamos, no tú, las que cantas, exacto, ella me dice, que guarde mi voz, para, para personas, muy especiales, porque no todo el mundo, va a entender, no, no vamos a llegar, a tu rango vocal, y entonces, no vamos a comprender, la magnitud, exactamente, la magia, oye, te quiero decir una cosa, tu cabello, te queda bonito, ay, gracias, el cabello de mamá, me gusta ahora, que creció un poquito, me gusta como te quedó, lo tenía muy corto, hace dos semanas atrás, yo lo veía con preocupación, pero ahora sí, se ve espectacular, guille, eso es lo que pasa, cuando uno se convierte en mamá, uno tiene que empezar, a cambiar sus looks, y sus cosas, bueno, mira, mira, mira los cachetes, por suerte, mi hija sacó mis cachetes, entonces, yo quiero, yo quiero, antes de despedirme, guille, para mí, esta época, es la época, más hermosa, y preciosa, del año, porque, es Navidad, para mí, la Navidad, es la mejor época, de todo, el mundo, yo sé que tú eres Grinch, pero, la Navidad es hermosa, y, quiero contarles, a todos los que nos escuchan, así, si son, si son tan, fanáticos de la Navidad, como nosotros, que, durante el mes de diciembre, van a haber, muchísimas actividades, eh, obras de teatro, actividades, en centros comerciales, y demás, con respecto, a Navidad, eh, quiero contarles, por ejemplo, que, en, en cuanto a obras de teatro, va a haber un Magical Holiday, eh, es un, a beneficio de Prudenza, una obra de teatro, maravillosa, espectacular, pueden buscar información, eh, en las redes sociales, de ellos, va a haber, el ballet del Cascanueces, va a haber, una obra, llamada, eh, City of Stars, de la Fundación Pasos, o sea, hay, muchas actividades, bonitas, durante el mes de diciembre, con respecto a Navidad, y si quieres mayor información, pídemela, a mis redes sociales, Café con K, entre amigas, y Moriel Lamuno, ahí vamos a estar subiendo, toda la información, con respecto a eventos navideños, para que empiece a sentirse un poco, el espíritu navideño, que yo siento que este año, no se ha sentido mucho, así que si quieres mayor información, de todos estos eventos, síguenos, y, eh, pregúntanos, en dónde vamos a estar, porque vamos a estar vidillando, con todos, los temas, de Navidad, y eventos navideños, para empezar a sentir, el espíritu, y como es la primera Navidad, de mi hija, entonces, más emocionada todavía, ¿Día total? Total, o sea, una cosa impresionante, yo creo que nunca había vivido, la Navidad como este año, bueno, así que bueno, querido Guille, el próximo viernes, eh, vamos a estar, haciendo una especial, del día de las madres, porque el viernes de arriba, es ya día de las madres, así que, es el día de las madres, bestia, ya, ves lo que te digo, o sea, el tiempo pasa rapidísimo, pero no, todavía no, espérate, el 28, es martes, yo pensé que era jueves, no, ya el próximo viernes, vamos a tener, el especial del día de las madres, porque el de más arriba, es, ocho, ah, cierto, 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 un fin de semana largo, sí, así que, no pueden perderse, el especial del día de las madres, de Virillando, y Radio Encom, tenemos, vamos a tener, muchas sorpresitas, diciembre tiene, tres fines de semana largo, y el 20 de semana, se ha metido ahí, que no es, ni hablo, vamos a tomarlo, como un día de descanso, tranquilo, relax, normalito, oye, que vamos a hacer, vamos a hacer fiesta navideña, tenemos que hacer fiesta navideña, de Radio Encom, esa es mi intención, tú sabes, pero, tengo que ver, tengo que ver, que como, como lo, estaba, estaba en conversaciones serias, esto es verdad, con Hitler, cigarrista, que tiene a la mano el lugar, bien, y ellos son, que no puede salir accesible, porque también tengo interés, de que todos, en la mañana, por una vez, nos veamos, por favor y gracias, el otro día, estaba Hitler aquí, y estaba al aire, está Muriel, y dejen de llamar, por favor, estoy al aire, cuando yo estoy al aire, no puedo contestar el teléfono, yo con mucho gusto, les contento, después que salgo del aire, ahora que escuchen música, yo voy a contestar el teléfono, gracias, bueno, la cosa es que, en este momento, yo llegué a Hitler, y se pone a mirar, a Gaby García, y ella está hablando, 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 y cuando termina de hablar a Gaby, yo creo que él entra, y le dice, oye, mucho gusto, yo soy el Hitler, y a mí tampoco lo conocía, claro, porque no coinciden, ¿me entiendes? Y entonces, le pasa a mucha gente. Yo, yo quiero decir, que yo conozco, por ejemplo, a Hitler, conozco a Gerardo, conozco a Gaby, porque me tocó entrevistarla una vez, conozco a Alex Newman, conozco a Natalia, conozco a Raquel, pero por mi trabajo, pero si fuera por nada más, que somos parte del crew, de Radeón con de la Mañana en Con, no los conociera, y eso es una querella, que yo estoy pegando, o sea, la fiesta de Navidad, tenemos que conocernos, nosotros demás, deberíamos hacer hasta taller de cuerdas. Pero tú sabes, tú sabes, esa era, ¿tú sabes cuántos somos? Somos 36 para hacer este programa. ¿Subimos a 36? Somos 36, porque sumamos a Diego, acuérdate. Ah, cierto, cierto, cierto. Diego, saludos, Dieguito. Que por cierto, en Radio Ancón, en YouTube, ha cambiado mucho, ya, todo, nuestra página de Instagram, la Mañana en Con también, la usan a veces para insultar a alguno que otro, pero, pero bueno, pues a gente necesita desahogarse. A ver, si no tenemos haters, tenemos que preocuparnos. Ahí tendríamos que estar preocupados de no tener haters. Exactamente. Así que, me alegra que tengamos haters. Me querido Guille, nos vamos, y el próximo viernes, ya lo saben, recuerden que tenemos envidillando el especial del Día de las Madres, vayan con cuidado este fin de semana, muy pendientes de todo lo que esté pasando, lo que vaya a pasar, y si no tiene que salir de su casa, no salga. Así que, quédense tranquilitos como yo, ¿viste? Yo te amo. Pasa un buen fin de semana, mi querida Muriel, y a toda la familia, agrandada. Somos hermosas. Yo tengo que llevar a Rebeca para que tú la conozcas. Bueno, pero aquí han venido un montón de niños, así que no sería la primera. Digo, que aquí han venido un montón de niños, y no sería la primera. Ah, ¿viste? Yo, yo entonces la voy a llevar. Ella es tranquilita. Ella mientras está en la calle es feliz. Yo no sé a quién habrá salido. O sea, qué cosa, ¿no? Qué cosa más rara. Sí, le encanta, le encanta la gente, y la bulla, y el bochinche, y todo eso. Yo no sé a quién salió. Muriel Amuño, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Un beso y un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Era Muriel Amuño, convidillando aquí en la mañana, Ancon por Radio Ancon 92.1 FM, y Radio Ancon.com. Así es. Porque no tiene ningún sentido andar por la vida, sabiendo de que vas a quedar atrapado en un lugar. Entonces ya no vale la pena. Y me preocupa porque hoy es Black Friday y me parece impresionante que siendo Black Friday, o sea, simplemente las calles estén tan vacías. ¿Tú te acuerdas cómo era el año pasado, el Black Friday, cómo estaba calle 50 el año pasado? O sea, de verdad que eso demuestra que ahorita estamos en una situación país un tanto complicada y compleja, esperando noticias pronto de la Corte Suprema de Justicia. y de verdad que yo espero que podamos salir de todo esto pronto porque hay muchas cosas que hacer. Viene diciembre, hay muchos eventos bonitos que se han tenido que posponer por todos estos temas de la situación país, pero definitivamente hacer la acotación de que si no tienes que salir de casa, simplemente no salgas. De verdad que yo creo que es muy importante eso. Y hablando de eventos, ahí teníamos a nuestro invitado, pero se desconectó. Es un evento que, vamos a hablar de un evento que se realizó hace un par de semanas atrás, que se tuvo que realizar a puertas cerradas por todo lo que estaba sucediendo en el país en ese momento, pero el apoyo siempre estuvo ahí. Vamos a estar hablando con los amigos de InDrive para tocar el tema del Mundial de Robótica, algo muy importante en el país del cual no se habló casi precisamente por todo lo que estaba sucediendo. y de verdad que es algo que da pesar, da mucho pesar. Mientras se conecta nuestro... Quedó callado para que la gente escuche tu teclado. Lo siento, lo siento. Es que a mí me dicen que yo soy mata de clavos. Pero es que estaba escribiendo y yo, bueno, ya va. Me quedé en silencio para que la gente te pudiera escuchar y que... Oye, pero eso es una habilidad. A mí me cuesta hablar y escribir algo. No, tú eres mecanógrafa. Tú eres mecanógrafa. Yo no puedo escribir así a esa velocidad. Yo soy matadora de teclado. A mí me decían cuando yo trabajaba en oficina. Y es que cuando llegamos a la oficina y escuchamos... Sabemos que es morir porque está matando el teclado. Y eso que no usaste el teclado IBM. Aquel teclado que hacía un ruido extraordinariamente brutal. No es que sea que... A mí me encanta... Yo tengo que admitir que a mí me encantan los teclados antiguos. Esos que suenan. Ese mismo, ese es el teclado IBM. Que eran las teclas así como de este tamaño. Por resota y que tienen un resorte. A mí me fascinaban esos teclados. Alex Newman tiene un par. Lo están recogiendo por ahí. No me preguntes por qué. Cuesta como 180 dólares. Más o menos. Si lo consigues nuevo, te puede costar 500. ¡Guau! Y hay gente que lo está buscando. No es que es un producto que lo vas a encontrar por ahí. Es tan difícil, pero es de colección ya. Es de culto. Yo iba a hacer un mal chiste. Pongo en cuenta que lo viejo siempre sale más caro. Lo vintage. No vamos a llamarlo viejo. Vamos a llamarlo vintage. Sí, porque ya vienes con lo de lo viejo y cosas. Como que tú no estás dejando de ser joven cada día. Estás muy bonita y hermosa. Tuviste tus ojeras. Pero todos los años cumples años. Yo insisto que debemos restar. No, tus ojeras son. No, espérate, espérate un momento. Tus ojeras son buscadas y con felicidad. Así que no me las vengas a estar enseñando. Eso sí. Pero yo creo que deberíamos hacer, y muchas personas me van a apoyar en eso. O sea, deberíamos hacer que los dos años de pandemia no cuenten. O sea, que yo el próximo año en vez de cumplir 32 voy a cumplir recién 30. Puede ser. Eso se puede arreglar. Eso se puede arreglar. Tenemos la invitada lista, mi estimada. Tenemos nuestra invitada, no tenemos, creo que todavía Santiago no se conecta, pero mientras Santiago se conecta, yo quiero contarles algunas cositas que se van a estar, algunos eventos que se van a estar llevando a cabo este fin de semana, porque yo quiero salirme un poquito de la rutina y hablar de cosas bonitas, cosas para vidillar, para poder, como quien dice, crear un balance en todo esto que está sucediendo. Entonces, tú sabes que hoy en día todo el tema de la inteligencia artificial, si no te montaste en ese patín en un par de años, en cinco años, ya estás obsoleto y vintage como algunas personas aquí en cabina, ¿no? Ok, perfecto. Continuemos entonces. Mis queridos, resulta que hay un evento completamente gratis mañana, a las 10 de la mañana, sobre inteligencia artificial para la economía creativa. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar y es una invitación que yo les hago a familiarizarnos con la inteligencia artificial, porque allá es el futuro. Y este evento completamente gratuito se va a estar llevando a cabo mañana, desde las 10 de la mañana, y tú puedes obtener tu boleto para poder ingresar, que te manden toda la información, en la página Eventbrite. Eventbrite. E-V-E-E-V-E-N-T-B-R-I-T-E. Y quiero contarles que van a tener una formación de dos horas que tiene introducción a la inteligencia artificial, casos de uso en la economía creativa y ejercicios prácticos. La capacitación está dirigida a profesionales de artes plásticas, música, literatura, diseño y otras disciplinas creativas que deseen aprender cómo pueden beneficiarse a la inteligencia artificial y descubrir nuevas oportunidades. Mañana esto es de manera virtual y tienes simplemente que, perdón, disculpen, es en el edificio PH Tula, a un costado de Vía Argentina, y deben registrarse para poder asistir. Es algo que les traigo a ustedes porque la inteligencia artificial, señores, es una realidad y la tenemos que aprender a utilizar y tenerla como aliada.